Nos encontramos en la fase final de ejecución de tres emblemáticos proyectos que como corporación los postulamos para que pudieran obtener recursos y se ejecutaran durante este año 2020-2021 que son el Colegio Fernando Durán, la Escuela Gaspar Cabrales y el Colegio Manuel Bulnes los cuales requerían una inversión importante para poder mejorar sus instalaciones instalaciones físicas, infraestructuras en sala, en baños por lo tanto son establecimientos que son emblemáticos de nuestra ciudad y hoy día pudimos invertir en ellos a través del Ministerio de Educación a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública por lo tanto esperamos que en el transcurso de este año 2021 se puedan inaugurar y se puedan colocar a disposición de la comunidad educativa de cada uno de estos establecimientos educacionales La inversión es ya sea a las salas de los alumnos, a las salas de los profesores, de dirección es decir, hay un mejoramiento integral a cada uno de estos establecimientos para que por supuesto los alumnos, los apoderados que muchas veces acompañan a los alumnos a los establecimientos educacionales puedan observar y también disfrutar y aprovechar de que vamos a tener establecimientos totalmente remodelados durante este año 2021 Mi nombre es Juan Acum Amador, soy el director del Colegio Fernando Durán y estoy acá para contarles del avance de las obras de nuestro colegio que se iniciaron ya el año pasado Obviamente estamos contentos porque en primer lugar lo que significa para nosotros recibir a nuestros estudiantes una vez que termine esta pandemia es un lugar que como ya les contaba es bastante más cómodo un lugar en el que es apropiado digamos para trabajar con los estudiantes en lo que es el desarrollo de sus aprendizajes y es un lugar también que cuenta con adelantos como por ejemplo uno de los que les pude narrar en este minuto es que en nuestras salas de clases por ejemplo ya vamos a tener una temperatura que nunca más va entiendo que nunca va a bajar de los 18 grados centímetros Mi nombre es Camila Pereira Aranda y soy la directora del Colegio Manuel Búnez Prieto Quiero hacer una invitación a aquellos apoderados padres, madres que nos están viendo que se acerquen a nuestro establecimiento que vengan a conocer nuestro proyecto tenemos un sello deportivo, tenemos un sello de efectividad la idea es poder entregar una educación de calidad tenemos matrículas así que pueden venir a Covadonga 1250 estamos atendiendo de manera presencial así que los esperamos y los dejamos invitados a venir a conocer este proyecto educativo Mi nombre es Giovanna Costa Lizama la actual directora de esta hermosa escuela Gaspar Cabral En la actualidad estamos muy muy contentos porque finalmente se ha hecho realidad un sueño de todos aquellos apoderados, cierto, más antiguos de nuestro establecimiento y de nosotros como funcionarios que es el arreglo finalmente de nuestra escuela se están arreglando las salas se está arreglando el CRA que es este centro de recursos de aprendizaje se va a arreglar la sala de enlaces pero finalmente los alumnos van a tener un espacio digno, cierto para poder realizar todo lo que son estos aprendizajes contarles también que dentro de estos arreglos, cierto vamos a contar con termopaneles esto significa que ya no va a haber ese frío que sentíamos en el invierno, cierto que los niños estaban acurrucaditos ahí no, con estos termopaneles, cierto se va a hacer que estas salas estén más temperadas por lo tanto los alinean no van a estar así como tan inquietos para poder entrar en calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!